Música El objetivo de esta actividad es que los estudiantes de Temuco tengan la opción de conocer a los estudiantes extranjeros que nos visitan, conocer a través de la gastronomía la cultura de ellos y se entusiasmen quizá en algún día poder también vivir una experiencia de movilidad estudiantil. Música Uno puede interactuar y cambiar cultura y me pareció bastante bien el poder conocer más de las comidas típicas de Francia, México, Colombia, Alemania, así que lo encuentro bastante interesante el evento. Me parece algo muy bueno porque nos permite a todos como estudiantes de las distintas universidades conocer un poco más de la comida de otros países y por ejemplo que se haga en esta sede es importante porque gastronomía es una de las carreras como íconos de la sede. Me parece increíble porque nos junta a todas las personas alrededor del mundo que estamos en Temuco, no solo de una universidad, sino de todas las universidades que existen aquí. Entonces me parece muy bueno, es una dinámica que deberían hacer no solo aquí en Temuco, sino en todo Chile, en todo el mundo, en todos los lugares en donde hay estudiantes extranjeros, porque nosotros al menos nos sentimos muy acobijados por la gente chilena y con este tipo de eventos, además de que estamos conviviendo y conociendo más gente, ampliamos nuestra perspectiva. Para mí es importante abrir las puertas a todos los otros países, ya que venimos de continentes que estamos muy alejados y creo que es muy interesante el poder descubrir la cultura, la comida, el vestuario, la música de otros países porque te abre mucha mente y te permite conocer el mundo. Se acercaron muchísimos estudiantes interesados en conocer a nuestros estudiantes extranjeros, además participaron y vieron dos muestras culturales de baile folclórico de Chile y de Colombia y tuvo una excelente recepción.